Y con esto les decimos chau, 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 chau Tienes el, tienes el ver el público Guardame una, guardame Una, una para, para Cristian Dame Ay Vayan a callar chicos, por favor Ahí está, vamos Dame, dame la chupa Ahí va Amores que vienen y amores Gracias por todo Tinda china, tinda china Yo te llevo grabado Muy dentro de mi pecho y en mi corazón Verde color esperanza También llevo tu alianza De este gran amor Tinda china, tinda china ¿Puedes hacer un poquito de...? ¿Está todo cortado ahí? ¿Está sonando ahora la banda? ¿Suena la banda ahí? ¿No? Bueno Tinda china, tinda china Yo te llevo grabado Muy dentro de mi pecho y en mi corazón Verde color esperanza También llevo tu alianza De este gran amor Ahí va Tinda china, tinda china Y la piel se me lisa Cuando miro el tatuaje Con tu nombre mujer Y dentro de mi pecho y en mi brazo derecho Siempre te amaré ¿Cómo olvidar? Todas las cosas que hiciste por mí Si en una pieza sola te mentí A que me amaras sin esperar nada de mí ¿Cómo olvidar? Si por las calles te mandé a rodar Y muchas veces saliste a robar Por mí Por mí Por mí Por mí Por mí Sigo cantando hasta que me diga Luna y tinta Luna y tinta Laura y tinta ¿Tienes ni la comida? ¿Cómo olvidar? Luna y tinta Que mi escuela fue la calle Que la vida pierdo nadie Yo te lo juro por esta Que yo nunca cambiaré No cambiaré No cambiaré Yo te lo juro nunca nunca cambiaré No cambiaré No cambiaré Hay una mejor, hay una mejor Una nunca nunca cambiaré Hay un tema que se mata, que mata la gente Lluvia, lluvia Vino Corriente ¿Cómo no? ¿Está listo Máster? Llega la tabla O no, tenga la Corriente Vino tú No te olvides No te olvides No te olvides Tengo algo pa' aquí, algo pa' yo Y creen que esto era ideal Amores que vienen y amores se van No cambiaré para venir a pensar No te olvides de que nada avance ahora No te olvides Luna Luna No te olvides de que nada avance Sé que cada noche Tú la ves Esta noche es lo que espero a todos en el Estadio Centro Ya quiero los chivos y todo Atención público de Córdoba Este sábado la voz estará presente ¿Van a ir a estar en el Estadio Centro? No Y no te olvides de que sí, por favor Ahí va ¡Luna! Por más que se corte la corriente para todo No puede sentir resentimiento de esta música en la cuartetera Cuando la llevamos en el alma Y estamos en tenebanía con todos ustedes Y este aplauso nuestro Ahí va Este aplauso nuestro para todos ustedes Conocimiento de la realidad La mirada puesta y la partera Y tenía familia y la pierna Lula No solo te pides Por el de tu amor Sé que en cada noche llora ves Cántame por ti esta canción Lula No solo te pides Por el de tu amor Sé que en cada noche llora ves Cántame por ti Y salte ¡A lo de tu amor! Dile que no soy feliz Dile que no soy feliz Dile que no soy bonito Dile que no soy Alliance Dile que no soy feliz Que creemos mucho tiempo Dime lo que no viví, con un amor y un amor Luna, no solo te pides de favor Seguirá la noche entre un mes, cándale por mí esta canción Luna, yo solo te pides de favor Seguirá la noche entre un mes, cándale por mí esta canción Dime que no soy feliz, que tenemos mucho rincon Que no puedo ser de mi pie, con un alentro en tu cuerpo Dime que no soy feliz, que tenemos mucho rincon Y que no quiero vivir, con un amor y un amor Dime que no soy feliz, que tenemos mucho rincon Dime que no soy feliz, que tenemos mucho rincon Porque los celos me queman, tengo un amor en la calle, amor que está en compra y venta. Tengo un amor en la calle, amor que está en compra y venta. Tengo un amor en la calle, amor que está en compra y venta. A veces es difícil entenderlo. Bueno, vamos a hacer un tema de percusión, ¿está bien? Definitivamente. Se cortó la corriente definitivamente. No, no, no va a volver, pero... Hacemos este tema para que sea la primera mona. Está bien, perfecto. Vamos. Bueno, está bien, vamos. Un paro conciro, nunca se le desará, el chiquito se requebra, pa' que te pegue la cabeza. Vamos todas, esperamos, todos, todas. Domingo ya no va a la calle, no va a la calle, no va a la calle. για no va, pa' Ustedes a bien, va a la calle. Ya no va, va, va. Domingo ya no va, pa, 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 pa. Y la gente detiene medio, nunca se le desará, la chiquito se requebra, pa' que te pegue la cabeza. La gente detiene труд Toronto, nunca se le desará, zinc, se requebra, pa' que te pegue la cabeza. Domingo ya no va. Va, va. Domingo ya no va. Va, va, va. Domingo ya no va. Va, va. Domingo ya no va. Pero... Segurechan, amarrechan, segurechanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchancs Todos los perfectos los agarramos por el brazo, los tiramos en el medio y meto encima y meto abajo Domingo ya no va, Domingo ya no va, Domingo ya no va, Domingo ya no va, Domingo ya no va Seguro, 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 seguro. Quiero, quiero el ritmo, reventa en el lugar, donde eres en el medio, metesimamente abajo.